Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, yo soy Yetzabel Ortiz y hoy voy a reaccionar a un video que la verdad no entiendo, dice Así será Puy du Fou, España 2021, todos los detalles del nuevo parque en Toledo. O sea, me imagino que es un parque de diversiones. La verdad no sé en qué dialecto este Puy du Fou. ¿Será valenciano? ¿Será catalán? ¿Será...? No, no creo que sea gallego, ni tampoco. No sé, está muy raro. Pero bueno, vamos a ver. Este video pertenece al canal de Video Review Parks. Ah, o sea que hace videos sobre parques, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a verlo juntos y qué es esto de Puy du Fou y a ver si él lo pronuncia bien porque estoy segura que no lo estoy pronunciando bien. Vamos ahí. Bienvenidos a Video Review Parks. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre el proyecto de Puy du Fou, España. Recordemos que Puy du Fou es un parque que ya existe en Francia y hace más de 40 años que muestra la historia de ese país en forma de espectáculos de gran forma. Ese modelo de parque a lo largo de los años ha mostrado una gran acogida entre el público y cada año nos sorprenden con nuevas creaciones, donde todas ellas destaca por su impecable puesta en escena y la utilización de tecnología punta. No tenía siquiera idea que esto existía en Francia, pero me encantaría visitarlo. Se supone que esto va a ser en 2021 en España, o sea, este año. Si la pandemia estúpida nos deja, pero me encantaría. Yo fui alguna vez a uno de Bélgica que era el minimundo o algo así, pero pues son miniaturas de como los edificios más emblemáticos del mundo, pero nada que ver con esto de la historia. Me encanta. A ver. De hecho, Puy Dufu en Francia cuenta con el espectáculo nocturno más grande del mundo. Y con ese formato es con el que llegaron a España. Concretamente en 2019, inaugurando El Sueño de Toledo, un macro espectáculo nocturno que explica la historia de España. Desde el descubrimiento de América hasta la llegada del ferrocarril. Recorre 1.500 años de historia representados por más de 200 actores. En estas dos temporadas, El Sueño de Toledo ha contado con más de 120.000 espectadores. Así que en 2021, con El Sueño de Toledo y el nuevo parque temático que va a inaugurar Puy Dufu, espera llegar al millón de visitantes. Así que vamos a conocer un poco más qué es lo que nos tiene preparado para el 27 de marzo de 2021. 27 de marzo de 2021, o sea, el mes que viene. Estoy babeando porque ni siquiera sabía que existía algo así en Toledo. Está increíble. Bueno, no sé, pero soy fanática de este tipo de cosas. Y me parece que además para los niños debe ser como muy increíble que tú los lleves y reviva todo eso. Me emociona más llevar a mis sobrinas, a una cosa así, a mis sobrinos, que a Disneylandia, la verdad. Que no la conozco y dicen que es muy bonito, pero está increíble. O sea, el mes que viene van a tener la oportunidad. Está increíble. Puy Dufu es un parque temático que no tiene atracciones. Se basa principalmente en espectáculos. Y su objetivo es recrear los acontecimientos históricos y las figuras de leyenda del país donde se encuentra. El gran parque de Puy Dufu, España, dará comienzo con cuatro grandes espectáculos y cuatro vías históricas. Es un parque que está previsto que vaya creciendo con el paso del tiempo. Eso sí, la apuesta que está haciendo Puy Dufu por el parque de España va a ser impresionante. Porque si echamos un vistazo rápido, vemos que se están trayendo lo mejor de Francia. El viaje comienza en el Arramal, que es la primera vía histórica y que actualmente ya existe en Puy Dufu, España. Es lo que da paso al sueño de Toledo y nos permite tomar algo antes y después del espectáculo. Y esta villa también nos sirve de antesala antes de entrar en el gran parque temático. Al cruzar la gran Puerta del Sol, entramos en la siguiente vía histórica y ya estaremos dentro del parque temático. ¡Ay, me encanta! Nos adentraremos en la Puebla Real, un poblado de la Edad Media con artesanos que realizan oficios de época y que contará con varios puntos de restauración. Toda esta zona nos conducirá hacia el primer gran espectáculo. Tengo muchas ganas de ver todos los espectáculos de Puy Dufu España, pero este primero le tengo especial ganas porque para mí es mi espectáculo favorito de Puy Dufu Francia, que es el último penacho. Consiste en un teatro panorámico 360 que cuenta con un escenario a todo el perímetro de la grada. Eso significa que las gradas van girando sobre sí mismas y nos van desvelando los diferentes escenarios. Esto sumado a los efectos de Maffin y la acuidad de escenografía que tiene, hace que nos sintamos dentro de la historia que están explicando. Para mí es un espectáculo precioso y que si se parece a la mitad de lo que hay en Francia, de verdad va a merecer mucho la pena verlo. Y por lo que vemos va camino de ser algo muy parecido, por lo menos a nivel de infraestructura. Tiene la misma forma, tiene la misma concepción y lo poco que podemos ver de escenografía promete que va a ser algo muy interesante. El último cantar recreará las hazañas de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en la castilla recién conquistada del siglo XI y el cruce de culturas, guerras y lealtades. El siguiente gran espectáculo es A Pluma y Espada, que se ubicará en un gran corral de comedias. El espectáculo equivalente en Francia es El Mosquetero de Richelieu. Y se caracteriza, de nuevo, por un escenario de grandes dimensiones, una cuidada puesta en escena que si veis los vídeos de nuestra visita a Puy-de-Fu Francia podréis ver que está lleno de sorpresas, que ahora no vamos a comentar. Es un teatro muy bien preparado y que en este caso se basa en lucha de espadas, que es algo muy parecido a lo que encontraremos en España. Y contará con un escenario de 80 metros de anchura. Estará ambientado en el siglo de oro y pondrá en escena Fuente. ¡Ay, qué belleza! Y no es por menospreciar a Francia. Bueno, sí un poquito. Pero imagínense, si ellos tienen espectáculo, lo que no tiene España para darle espectáculo. O sea, va a estar maravilloso, maravilloso, está increíble, qué emoción. Y yo voy a estar ahí, se los aseguro, como en Las Fallas, como en Los Sanfermines, como en todo. Voy a estar ahí. Qué emoción, estoy... De verdad estoy emocionada. La nueva creación de Don Germán Gómez, autor de teatro y corregidor de la ciudad de Toledo. El protagonista de esta historia será Lope de Vega. El espectáculo promete hazañas con la espada, coreografías con caballos andaluces y danzas de bailarinas toledanas. A continuación llegaremos a la siguiente villa histórica. En este caso será la venta de Isidro. El lugar donde Isidro y María se instalaron con una vaca y tres cabras y que con el paso de los años y tras su duro trabajo, se convierten en un lugar de referencia donde comer los mejores productos de la tierra. Básicamente verduras, quesos, legumbres y carnes a la brasa. Eso habrá que probarlo. En esa zona encontramos el siguiente gran espectáculo. En este caso no se trata de un espectáculo de teatro, sino en lo denominado World True, que se trata de un espectáculo de recorrido inmersivo. El equivalente que encontramos en Francia se trata del misterio de la Peguz. Y su peculiaridad es que nos hace creer que estamos montados en una embarcación. En este caso nos explica la historia de cómo montamos una embarcación del siglo XVI de la mano de un explorador que no logra regresar a Tierra. Francamente, las experiencias inmersivas de Puidufú son de mucha calidad y no podemos explicarlo porque tenéis que vivirlo. El equivalente en España es Allende Mar Océana. Montaremos en la embarcación Santa María de la mano del almirante Cristóbal Colón en el año 1492. Y cuando sigamos el camino por Puidufú, España, llegaremos al cuarto y último poblado de época. El Ascar, Andalusí. Nos remontará al año 939, entre jaimas, sabores orientales y artesanos, celeros y vidrieros de Medina a Zahara. Recreará el campo base de Abderramán III, que montó antes de ir a combatir a los reyes cristianos. Este poblado nos sirve de antesala para llegar al también cuarto y último gran espectáculo que tendrá Puidufú, España. Y es que este espectáculo es muy especial porque se trata de un gran espectáculo de cetrería. En Puidufú, en Francia, encontramos un espectáculo muy similar, donde podemos llegar a ver a más de 200 aves volando simultáneamente. Consiguen llenar todo el cielo y la sensación de verlo desde abajo es impresionante. De nuevo vemos que aquí en España, a nivel de infraestructura, es muy similar y el enfoque es parecido. El nombre que recibe la versión de Toledo es Cetrería de Reyes y está enmarcado en el mismo contexto histórico de Ascar Andalusí, la villa histórica del año 939. Nos contextualiza después de la Batalla de Simancas, donde el califa Abderramán III propone a los cristianos una tregua, a lo que el conde Fernán González de Castilla responde con un regalo, un águila real. Aquí es donde lo veremos con Abderramán III haciendo una justa pacífica con cientos de aves. De esta manera, Puyo Fue España continuará su andadura en Toledo con cuatro grandes espectáculos, cuatro villas históricas, además del ya existente gran espectáculo nocturno El Sueño de Toledo. Es así como en 2021 ya contará con un gran parque de 30 hectáreas de extensión y espectáculos que son capaces de absorber entre 1.800 y 2.400 personas por representación. Son grandes volúmenes, son espectáculos de gran formato y que realmente están pensados a lo grande. Algo de lo que también tenemos información es de los precios. Algo en lo que Puyo Fue se caracteriza por ofrecer precios bastante asequibles para todo el mundo. Es uno de los parques más económicos que conocemos y en este caso plantea los siguientes precios. También podemos comprar la entrada combinada del parque temático con el espectáculo nocturno El Sueño de Toledo. En este caso, la entrada de adulto combinada es de 41 euros y 34 en el caso de los niños. Aunque si quieres ver solamente El Sueño de Toledo, la entrada única tiene un precio de 24 euros. Todo esto solamente contando que se compre de forma anticipada, así que te dejamos el link en la descripción donde puedes comprar tu entrada al mejor precio garantizado. Y esto es todo lo que sabemos a día de hoy de Puyo Fue España. Les queremos dar las gracias por habernos invitado a la presentación oficial y a la visita de obras que no hemos podido asistir porque al estar en Cataluña con las restricciones hemos considerado no adecuado hacer un viaje de este tipo. Así que les damos las gracias por darnos las imágenes y toda la información para poder compartir con vosotros todas estas novedades y la evolución de la obra, que estaremos muy pendientes. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, manita arriba y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque así nos veremos. A ver, vamos a ver qué pasa. Sí, sí lo van a abrir España 2021. Vamos a buscar en las noticias y sí lo van a abrir. Ok, bueno, encontré algo en inglés. A 8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo y a 55 minutos de Madrid. ¡Ay, qué emoción! Sí van a abrir. Y consultar calendario de apertura aquí. Vamos a consultar, sí, abrir, vale. Me chocaron todos los anuncios. ¡Ay, no! Ya se fue un anuncio horrible. Sí, sí, sí. ¡Sí va a abrir, oigan! El 27 de marzo. ¡Ay, no! Ustedes que pueden, vayan, por favor. Y me pueden ir luego en los comentarios qué tal está, pero yo creo que va a ser garantía. Y de hecho, aquí veo que dice la aplicación Puy de Foz España. Hay una aplicación para que la bajes y vas haciendo seguro los recorridos, como hacen en algunos museos. Oigan, no sé, pero a mí me parece increíble. Nunca había escuchado algo así. Por supuesto, los parques temáticos, pero no históricos tal cual. Ni siquiera había escuchado del de Francia. Y se me hace una cosa maravillosa que hagan algo sobre España. Y ya después, centrándose en esto, pues que hagan uno en México, diría yo. Pero está increíble, increíble. Estoy emocionada. Ya quiero que pase este bendito año. Porque el que viene, yo decía que este sí o sí me iba. Pero bueno, pues ya ven cómo están las cosas. Pero si no, vamos y organizamos una, ¿cómo le llaman? Quedada. Y vamos todos juntos al parque. ¡Ay, qué emoción! Pues esa fue mi reacción. Muchas gracias por seguir aquí. No olviden suscribirse. Ya hasta hice una canción y canto muy mal. O sea que, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Y nos vemos muy pronto.